No te quiero más, ya cambias, día a día, antes de la firmeza, antes, hoy es emocional, ¿dónde estás? ¿vos mismo? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿tu criatividad? ¿tu virtud? ¿tu esencia? Si seguís moldes, tu día a día, cuidando tus líderes, tú in yourself, tus líderes, de qué eres, in yourself now. ¡Suscríbete al canal! Los supercorrectos, los que deciden si son parte o no, si podés pertenecer a esta escena. Ya no quiero ser parte de tus reglas.